Este 15 de agosto hicimos una visita rápida al Cerro de la Trinidad o conocido también por muchos como el Cerro de la Cruz en San Marcos de Tarzún. Se menciona que alrededor de 1932 una misión española colocó la cruz en la cúspide del cerro con el fin de proteger al pueblo de una posible erupción volcánica. El Cerro de la Trinidad es un destino recomendado, sobre todo para excursionistas que realizan senderismo ya que en los alrededores hay diferentes caminos que discurren en las faldas. Hay muchos sitios donde acampar y un robleal con variedad de aves típicas del bosque nuboso. Desde lo alto pueden apreciarse los pueblos de Bajo Canet, San Pedro, Guadalupe, El Ruevo, San Marcos, La Pastora y San Lorenzo de Tarzún. Si hay poca nubosidad puede verse incluso el lago de la represa Perrís, Quepos y el volcán Irasú. El Cerro de la Trinidad ha sufrido diferentes incendios forestales, pero afortunadamente los vecinos de comunidades cercanas y diferentes organizaciones han colaborado en su reforestación. La División Sonora de Granada Y San Lorenzo de Tarzún La División Sonora de Granada